Música Bueno, hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar a tocar de forma muy sencilla Dale, este tema que ha sacado Ed Sheeran y muchos de vosotros me habéis pedido en los comentarios Antes de nada quiero deciros que por aquí tenéis mis redes sociales donde me podéis pedir todos los tutoriales que vosotros queráis Que de vez en cuando le echo un ojo y siempre siempre os respondo También en los comentarios podéis pedirme todo lo que queráis que también os respondo siempre Y bueno, solamente espero que os guste mucho este tutorial, espero que lo apoyéis con un pedazo de me gusta Y sin mucho más vamos a comenzar con este tutorial Bueno, lo primero que vamos a hacer para tocar esta canción sería colocar una cejilla en el traste número 4 de nuestra guitarra Y la primera parte de esta canción que vamos a aprender sería la estrofa, que sonaría de la siguiente forma Música Vamos a comenzar por el acorde de Do Mayor y vamos a hacer 4 rasgueos hacia abajo y el cuarto va a ser un poco más fuerte Un, dos, tres, cuatro Y después del cuarto paramos las cuerdas Y esto mismo se repite Un, dos, tres, cuatro Nos quedaría lo siguiente Música Cuando hemos hecho esto vamos a pulsar en la cuarta cuerda al aire Y después pulsamos en el segundo traste de la siguiente forma Música Ahora damos la tercera cuerda al aire Y caemos en el acorde de La menor con el que hacemos 4 hacia abajo de la misma forma que antes Un, dos, tres, cuatro Ahora pasamos al acorde de Fa Mayor con el que hacemos 3 hacia abajo Un, dos, tres Y por último ponemos Sol Mayor pulsando en la quinta cuerda del segundo traste y en la sexta del tercero Y hacemos lo mismo, 3 hacia abajo Un, dos, tres Y empezaríamos de nuevo De forma lenta quedaría así Do Mayor, 4 hacia abajo Un, dos, tres, cuatro Y paramos Y se repite Un, dos, tres, cuatro Y paramos Ahora damos en la cuarta Segundo traste Tercero al aire Y La menor, 4 hacia abajo Un, dos, tres, cuatro Y paramos Ahora vendría Fa Mayor 3 hacia abajo Un, dos, tres Y Sol Mayor Un, dos, tres De esta forma tendríamos la parte de la estrofa Ahora pasamos al puente que sonaría de la siguiente forma Sería colocar Fa Mayor y hacemos 4 hacia abajo de la misma forma Un, dos, tres, cuatro El último más fuerte Y paramos Un, dos, tres, cuatro Y paramos Ponemos La menor y hacemos lo mismo Un, dos, tres, cuatro Y paramos Ahora ponemos Mi menor y hacemos lo mismo Un, dos, tres, cuatro Y por último ponemos Fa Mayor de nuevo Un, dos, tres, cuatro Empezaremos de nuevo por Fa Mayor Un, dos, tres, cuatro La menor Un, dos, tres, cuatro Y para acabar la parte del puente Y entrar en el estribillo Colocamos Sol Mayor con el que hacemos muchos hacia abajo Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y empezaríamos la parte del estribillo Que sonaría de la siguiente forma Si no queréis hacerlo de esta forma podéis hacerlo exactamente igual que hicimos la estrofa Pero de esta forma sería Do Mayor, cuatro hacia abajo Un, dos, tres, cuatro Y se repite Un, dos, tres, cuatro Lo mismo con La menor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Lo mismo con Fa Mayor Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y lo mismo con Sol Mayor Y para acabar la parte del estribillo Nos encontramos una parte que sonaría así Lo que hacemos es colocar el acorde de Do Mayor Hacia abajo Sol hacia abajo La menor hacia abajo Sol de nuevo hacia abajo Y por último Do Con el que hacemos una Y ahora hacemos un, dos Y esto sería el final del estribillo Ahora comenzaríamos de nuevo con la parte de la estrofa Después otra vez el puente Y después otra vez este estribillo Así que ya he acabado este tutorial Y bueno hasta aquí este vídeo Como siempre digo Espero que os haya gustado muchísimo Y también espero que os haya servido de algo Ya sabéis que si así Un me gusta lo agradezco muchísimo Y ya sabéis que abajo en los comentarios Me podéis decir todo lo que queráis Si tenéis cualquier duda Pues ahí abajo siempre os voy a responder También sabéis que os podéis suscribir Para no perderos ninguno de los vídeos Que voy subiendo Que vosotros mismos me pedís Y sin mucho más Ya nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser muy pronto Así que un beso Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!